Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias, la tercera de este miércoles 31 de agosto. Un miércoles que se presentó de muy buena manera en cuanto a lo climatológico que se pudo disfrutar al aire libre. Las plazas repletas de mar platense que aprovecharon un ratito de sol y estos 18 grados de máxima que se registró en el día de hoy. Por eso mismo mucha gente decidió, también muchos deciden hacer actividad física disfrutando de la costa mar platense y de estas hermosas imágenes que nos regala nuestro director Pablo Henrik. Lo cierto es que para mañana se esperan temperaturas similares y a disfrutarlas porque el viernes va a bajar la temperatura. Para el viernes se esperan 14 grados de máxima, pero bueno, ya mañana comienza septiembre, el mes de la primavera y la próxima semana. Atención porque los vamos a ir informando con el correr de los días, pero la próxima semana la temperatura máxima podría llegar a los 23 grados. Sí, escucharon bien, se viene la primavera y se vienen lindas temperaturas. Y como siempre les decimos, ustedes pueden ser parte de nosotros, comunicarse con los números que están apareciendo allí abajo, con la producción que trabaja las 24 horas, 477-5266. Y también usted seguramente tiene el número de WhatsApp agendado en su teléfono para comunicarse con nosotros, si no, allí tienen para anotar. 2236-8018-98, como siempre hacemos, el saludo grande a todos los televidentes que están prendidos a esta hora de gran parte de la provincia de Buenos Aires. No solamente de Mar del Plata, sino con la fuerte señal de Canal 2 que llega a muchísimas ciudades. Gracias por estar prendidos a estos 60 minutos de noticias. Que comienzan con la página policial, el 11 de agosto se produjo la quema de 5 coches en el predio de Aldo Sibi y la causa está permanentemente con novedades. En el día de hoy se produjeron dos allanamientos y en este momento todavía la policía está trabajando y fue detenido uno de los sospechosos de haber participado en este incendio intencional. La detención se registró en un inmueble de Casildo Villar al 300 durante un operativo que llevó a cabo personal de prefectura por orden del fiscal Alejandro Pellegrinelli. En tanto, efectivos de la misma fuerza allanaron también una casa de azopardo al 5.300 donde esperaban atrapar a otro cómplice. Hasta el momento, en el marco de la investigación judicial, fueron identificados estos dos sospechosos, pero no se descarta que existan más personas incriminadas. Además, inclusive desde la fuerza emitieron un comunicado en el cual describieron cómo intensa la pesquisa que derivó en los resultados de este miércoles. Recordemos que la causa penal se inició a partir de un incendio intencional de 5 automóviles dentro del club Aldo Sibi por parte de un grupo supuestamente vinculado a una de las facciones de la barra brava del tiburón. Y nos quedamos en el plano policial. Hacemos referencia a otro hecho que conmocionó a Mar del Plata y a gran parte del país también que se hizo eco de esta noticia durante el fin de semana. La muerte de Carlos Guzmán, el remisero. También hay novedades en torno a esa causa porque en el día de hoy Emanuel El Tuerto Herbert, el supuesto autor del disparo que mató al remisero en la madrugada del domingo en el barrio Bernardino Rivadavia, se negó a declarar en tribunales. El titular de la unidad funcional de instrucción número 5, Leandro Arevalo, tenía previsto indagar a Herbert. Su declaración puede ser clave para el avance de la causa. Luego de negarse a declarar, fue nuevamente trasladado a la unidad penal número 44 de Batán. El principal acusado del homicidio había sido detenido tras un allanamiento en los que se secuestró una moto Honda, una chilera y varias armas y municiones entre ellas. Una carabina calibre 22, un arma de fabricación casera calibre 22, cinco municiones calibre 38 y dos municiones 9 milímetros. La principal hipótesis de los investigadores es que Herbert sorprendió a Guzmán mientras esperaba un viaje solicitado por una mujer de 20 años en la zona de Tierra del Fuego al 2800. En base a las pericias, se presume que en medio de un forcejeo, el delincuente le habría disparado a la víctima en el medio del pecho, ocasionándole la muerte de forma inmediata. En tanto, este jueves se espera que Alan Cardoso, el joven de 20 años acusado de ser el conductor de la moto que impidió el avance del remis que manejaba Guzmán, sea trasladado también a tribunales para declarar ante el fiscal Arevalo. Y por último, entre tantos hechos policiales registrados en las últimas horas, vamos a tomar contacto con lo que fue el testimonio del dueño de una distribuidora que en las últimas 48 horas le robaron dos veces y se llevaron hasta las rejas. El día jueves, venimos a trabajar como siempre y nos encontramos con la parte lateral del local sin rejas. La verdad, te cuento, hace ya generalmente de años que nos viven robando, no solamente a mí, sino a toda la cuadra, nos rompían los vidrios. Como verás, después vas a ver que ahí me entraron a robar hace poquito con una patada en el vidrio, me entraron, me robaron, después volvieron a robar toda una lámina que ahora la tenés nueva, pero también entraron dos veces, como diez veces seguro entraron. ¿Qué hicimos? Entre todos nos juntamos y pusimos rejas. Tenemos todos los locales con rejas, pero ahora resulta que se llevan las rejas de afuera. Me robaron el jueves la reja lateral y ahora el domingo, a la madrugada, me robaron el portón de rejas que está del lado de afuera. Más que los cascotes, los vidrios, no sabemos más qué hacer. Ya tenemos denuncia hecha, un montón de veces, y le dijimos a la municipalidad que nos pusieran una cámara comunitaria, dijeron que lo iban a hacer, no lo hicieron. La policía, un montón de veces le decimos que pase. No hay tampoco mucho movimiento policial acá por Champañá, la verdad que es una tierra de nadie. Esto no lo podría haber hecho solo una persona, por el peso, por el tamaño, y nadie vio nada. Eso es lo que yo, por ahí, muchísimas gracias que estén con nosotros acompañándonos de tomar un momento, porque por ahí si alguien lo ve, puede también venir y avisar. Nosotros estábamos con el tema de resolviendo las cámaras, porque las cámaras sí tenían que haber tomado a las personas, y esto se hizo con una camioneta, con varias personas. Estaban las rejas en las paredes, estaban adentro de la paredes, y que esto tuvo que haber sido con una camioneta, con un camión, con varias personas, alguien tuvo que haberlo visto. Yo, nosotros estamos todos con el tema de las cámaras, viendo a ver si ya en las anteriores, las cámaras pudieron tomar a las personas, y hemos hecho la denuncia y todo eso, pero después no tuvimos más otra respuesta. Nosotros mandamos las cámaras a la policía, pero bueno, pedimos eso, bastante presencia policial, más en esta zona, y bueno, y vemos ahora qué va a pasar si podemos llegar a encontrar estas personas que nos robaron, ¿no? ¿Durante la noche? A las 2 de la mañana, más o menos fue. El jueves, cuando robaron esta reja, yo puse una persona, amigo nuestro, afuera, y bueno, también encontró varias caras feas, él se quedó en el predio con un auto, se acercaron 3 personas, rondeándolo, pensando que no había nadie ahí adentro, es decir, una situación difícil que estamos pasando. Vamos a hacer referencia a una problemática que se extiende a lo largo y a lo ancho del país, por supuesto que Mar del Plata no es la excepción, estamos hablando del reclamo de prestadores de servicios para personas con discapacidad, que reclaman por los pagos adeudados, estamos hablando de choferes de transporte, de acompañantes terapéuticos, y una problemática que se extiende por los años y por los diferentes gobiernos también. Esta mañana estuvimos en la Superintendencia de Salud, en la Secretaría de acá de Mar del Plata, haciendo un reclamo por un recorte que hay, creemos, en el pago a discapacidad, entonces nosotros como la Unión de Psicopedagogos de Mar del Plata, que estamos tratando de visualizar este recorte que hace mucho tiempo, que en realidad venimos cobrando con 6, 8 meses de atraso, y por supuesto es en este momento la duda de cuándo vamos a cobrar si hacen un recorte desde lo que tiene que ver con discapacidad, cuando el mes pasado supuestamente se arregló todo un cambio en el nomenclador nacional y ahora nos enteramos que hay un recorte, realmente nos preocupa, si bien es histórico, que vengamos cobrando algún día. Bien. Verónica, más allá de este recorte que mencionaba su compañera, ¿no vienen cobrando desde hace mucho tiempo? Así es. Todo el colectivo que trabajamos con discapacidad, los pagos son entre 30, 60, 90 y 120 días. Cuando ahora correspondía recibir el pago en agosto, la respuesta que da la superintendencia es que no estaba ese dinero. O sea, no solo no sabemos cuándo se va a cobrar ese trabajo ya realizado, sino que además con estas nuevas medidas que sabemos que implican un recorte en todo lo que respecta a discapacidad, ¿cómo vamos a cobrar y cómo va a seguir nuestra situación? Los que trabajamos con discapacidad sabemos que es muy difícil este acompañamiento, porque no somos solo los trabajadores de la salud mental, sino que también es toda esta familia a la que acompañamos. Y son tratamientos que no se pueden interrumpir, que son crónicos, que son continuos. Entonces, es como que ahí estamos poniendo mucho en los profesionales y no estamos teniendo respuesta. Hoy en la marcha se acercó una representante de la superintendencia de salud de aquí de Mar del Plata y, bueno, lo que se acordó es que mañana, a las 10 de la mañana, nos van a dar una respuesta que va a ser a nivel nacional. Juan Martín, ¿esto es por parte de todas las obras sociales, algunas en especial? Sí, viene la bajada de la superintendencia y, bueno, particularmente en este tiempo, sentimos que es un recorte, es lo que venimos intuyendo por el atraso, que, bueno, como dicen las colegas, es crónico y se viene haciendo así, pero que en este año se ha profundizado en el marco de una crisis que venimos viviendo como sociedad y demás. Compartimos imágenes de lo sucedido hace algunas horas, esta tarde más precisamente, un impactante choque en la zona comercial de Güemes entre un camión mezclador y un colectivo de la empresa Peralta Ramos. Protagonizaron un impactante choque, como les decía, en la intersección de Sarmiento y Avellaneda. La policía trabajó en el lugar, los pasajeros que viajaban en el transporte público descendieron del vehículo rápidamente. Por motivos que son materia de investigación, el choque se produjo justo en la esquina entre un camión mezclador, como observamos, y un colectivo de la empresa Peralta Ramos. Al ver el fuerte impacto, quienes estaban en la zona se acercaron para ayudar a los conductores de ambos vehículos y a quienes viajaban en la unidad. Al lugar concurrió una ambulancia del SAME para asistir a quienes resultaron heridos como consecuencia del siniestro. Y seguimos repasando lo que pasa, lo que sucede en Mar del Plata, más precisamente, porque se sigue trabajando intensamente para generar corredores seguros en los ingresos y egresos de distintos establecimientos educativos. Trabajan distintas instituciones, una de ellas es la Defensoría del Pueblo y con ellos dialogamos. Es una jornada que se organizó con los chicos, con los docentes, los equipos, por los problemas reiterados que suceden en las plazas y a la salida de los colegios. La verdad que la seguridad es un problema hoy en día. La necesidad de tener seguros, corredores seguros. Sin lugar a dudas. Y más esta plaza que está a 150 metros de la escuela, donde los chicos la toman como lugar de reuniones para ingresar, para salir en los lapsos libres de las horas que tienen. Y la verdad que sufren vandalismo, ven peleas. Y bueno, es una plaza céntrica donde habría que hacer un poco más de foco también por el tema de la seguridad de los chicos. Estamos hablando de adolescentes. ¿Cuáles son los reclamos de los chicos con respecto a la plaza? ¿La falta de iluminación? ¿La falta de control, de seguridad? No tanto de iluminación, porque la verdad que las clases son en horario diurno. Sí, en cuanto que sabe haber disturbios, peleas, con gente que no tiene nada que ver con los chicos de la escuela, ni con vecinos del barrio, sino grupos que se juntan en la plaza. Y en algunos arrebatos durante invierno, cuando bajan del colectivo y tienen que ir caminando hasta la escuela, que todavía no hay luz diurna, muchos arrebatos. Entonces, bueno, la verdad que es una preocupación. ¿Por esto el acompañamiento de la gente? Sin lugar a duda, hacer los reclamos para que tanto la Secretaría de Seguridad Municipal como el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires hagan hincapié. Pero este es un puntapié. Los llamados a la Defensoría vienen de distintos lugares de la ciudad y de los barrios más alejados también. Cuanto más nos alejamos del centro, más graves son los problemas. La plaza en cuestión es la que se ubica en 14 de julio y la calle Almirante Brom y los alumnos de la Escuela Técnica Nº 3, por supuesto, que realizaron este reclamo. Y también una jornada de concientización sobre la violencia que allí se vive y dialogamos con ellos. La intención de esta movida es en sí concientizar por los sucesos que pasaron el viernes hace dos semanas, donde hubo un enfrentamiento entre dos alumnos de la misma institución, en donde uno salió gravemente herido. Y también para concientizar sobre las cosas que pasan en esta plaza, tanto robos, arrebatos, hechos de violencia, todo ese tipo de cosas. Entonces, esta jornada en sí la propusimos nosotros y se implementó la dirección a ayudarnos. En parte la organizaron ellos, vino también gente de SUTEBA, Defensoría del Pueblo, para en parte ayudarnos. ¿Se aborda este tipo de problemáticas cuando suceden en la escuela o alrededor de la escuela, pero con dos alumnos de la misma institución? ¿Se aborda desde el Centro de Estudiantes? ¿También desde la escuela? ¿De qué manera? En sí, la aborda la dirección, pero a futuro tenemos un plan de plantear el SIC, que es el Consejo Institucional de Convivencia, que sirve para este tipo de casos, para dialogar los casos donde se sufren acciones, donde dos alumnos se ven enfrentados y uno terminará de haber enterido o hay una intención de lastimar a otro. Aparte, nosotros como centro vienen a hablar con nosotros y nosotros dialogamos del tema con ellos y se lo pasamos a dirección. Gonzalo, en principio tienen dos problemas, uno interno entre las peleas de alumnos y otro con los hechos de inseguridad externos a la comunidad educativa. Sí, exactamente. O sea, nosotros tenemos, tenemos, como decirlo, nos cuenta a nosotros que acá han sufrido robos y actos de violencia, aparte por las peleas que se ven. ¿Ven bien? Y eso externa la escuela. Dentro de la escuela, que sucede en la plaza, las mismas peleas, o a veces mismos arrebatos suceden acá, entra alumno, ha cerrado una mochila y es como, esto es una forma de protestar diciendo estamos cansados de que pase esto. A veces ocurren arrebatos adentro de la escuela que se traen hasta la plaza. La idea principal del evento este es justamente prevenir e incentivar a los chicos a solucionar todo esto, primero desde el diálogo y no llegar a el hecho de violencia que ocurre acá en la plaza que puede ser tanto como una pelea, como un robo a otro compañero o a otra persona. Básicamente, el evento intenta concientizar, estar a favor de la convivencia y en contra de todo tipo de violencia, ya sea verbal, física o simbólica. ¿En esta plaza hay mucha inseguridad? Más allá de la pelea con los alumnos, ¿hay gente que está a la espera de que ustedes lleguen? Sí, es un tema bastante complicado ese porque muchas veces ocurre que en el entreturno, nosotros tenemos un momento que ocurre entre taller y la salida de clase que hay mucha gente que está, o sea, no mucha gente, pero hay personas que vienen acá esperando justamente a la oleada de chicos que salen del colegio a que uno se distraiga para poder atacar. Y eso es algo que nosotros queremos concientizar a la gente de seguridad para que pueda venir alguien acá a justamente protegernos y que no ocurran estas cosas nunca más. En los próximos días, Mar del Plata será sede de uno de los torneos más importantes del mundo. Estamos hablando del pádel, 32 parejas de todo el mundo a partir del 14 de septiembre en el Estadio Polideportivo y Las Malvinas. Tenemos la suerte de que viene este evento tan lindo para Mar del Plata como es el pádel, un evento que realmente los marplatenses lo solicitaban mucho. Se estaba viendo que se está jugando en todas partes del mundo y todos nos preguntaban, bueno, este evento ¿cuándo va a venir a Mar del Plata? Nos reunimos con los organizadores y por suerte ellos se pusieron este proyecto al hombro y bueno, con el acompañamiento claramente de la ciudad dentro de unos días vamos a tener este evento en la ciudad de Mar del Plata. Contanos cuándo y en dónde. Se va a llevar adelante en el Polideportivo a partir del día 12, 14, de ahora de septiembre, toda la semana hasta el domingo. Así que vamos a tener la presencia de jugadores de diferentes partes del mundo que eso es muy importante como también los mejores jugadores de Argentina, también va a haber muchos jugadores de Brasil así que realmente estamos muy contentos de que venga este evento a la ciudad de Mar del Plata. Bueno, el pádel que sin lugar a dudas hace muchos años tuvo su furor, luego fue calmando pero siempre tuvo sus adeptos y hoy en día las canchas siempre están repletas para conseguir un turno porque esos adeptos son incansables. Sí, la verdad que sí, el pádel tuvo su época de furor allí por los 90, sí, fines de 80, principios de los 90, después bajó un poco y ahora volvió para quedarse, ese es un fenómeno a nivel mundial. Todavía creo que Argentina no ha llegado a lo que está pasando en otros países pero ya llegará y está en esta cosa de muy buena salud, lo está practicando muchísima gente y sí, los clubes están funcionando muy bien, se están remodelando, se están adaptando a los nuevos requerimientos del mercado como es cristal y piso de césped sintético y bueno, por suerte vamos muy bien y tenemos un gran evento ahora en Mar del Plata que va a potenciar y va a ayudar a que todo esto siga creciendo. ¿Cuántos jugadores aproximadamente? ¿Cuántos jugadores qué? Van a participar del evento. Van a participar 32 parejas, 32 parejas en la fase final y después se juega la fase previa que son otras 24 parejas más. Bueno, importante para aquel que quiera asistir, venir a ver, participar. Sí, las entradas se venden por articket.com.ar ya están a la venta, se va a jugar en el polideportivo a partir del día 14, las fases previas se juegan aquí en Los Naranjos los dos días anteriores y después se juega de miércoles a domingo que el domingo es la final y aparte de eso también va a haber un campeonato paralelo de menores organizado por la PAF y otro de libres organizado por la FAP que son distintas asociaciones que hay en el país y hacemos coincidir eso con el torneo de APT para que sea una semana Mar del Plata que se disfrute mucho del pádel. La caja de cristal donde se disputan los partidos va a ser armada por supuesto en el interior del polideportivo va a ser una experiencia espectacular para este deporte que va sumando adeptos porque tiene un reglamento muy particular que lo hace muy atractivo lo cierto es que también estuvimos en contacto con Adriana Castaglioni quien es la quíntuple campeona del mundo y celebró que esta competencia llegue a la ciudad. Estoy muy contenta con lo que hice con el deporte y todavía sigo haciendo a pesar de los años y bueno muy contenta que se hagan estos eventos en esta ciudad que fue en un momento la capital nacional del pádel así que bárbaro estoy muy muy contenta de que estén todos ustedes también acá apoyando este evento. ¿Se necesita un evento de esta naturaleza en Mar del Plata? Claro que sí claro que sí espero que esto sea la puerta de muchos más creo que Mar del Plata se lo merece además por lo que fue y por la cantidad de jugadores que salieron de esta ciudad en un momento más que los de Buenos Aires que eso en deporte es mucho decir Adriana vos tenés experiencia de pádel en Europa contanos cómo se va generando todo todo este amor por el pádel que aquí en la Argentina continúa desde hace tantos años. Sí la verdad que bueno en todo el mundo ya ahora hay pádel hay más de 60 federaciones que están dentro de la Federación Internacional así que el pádel sigue expandiéndose y bueno esperemos que esto continúe y en Argentina un boom tremendo y bueno que está para quedarse ¿no? no va a pasar lo que pasó hace muchos años que tuvo un bajoncito así que bueno muy contentos de que vean este nuevo pádel. Hablamos del espectáculo y hablamos de La Gorda Nelly una murga muy particular que está integrada únicamente por mujeres de formación uruguaya por supuesto mañana se estará presentando en el Teatro Colón con su espectáculo Descarte El jueves 1 de septiembre vamos a estar presentándonos con Murga La Gorda Nelly en el Teatro Colón con el espectáculo Descarte que venimos presentando ya desde diciembre del 2021 y bueno por primera vez vamos a estar en este teatro tan lindo de Mar del Plata así que conociendo el espacio invitando a toda persona que quiera sumarse a conocernos o a vernos por segunda vez ¿Cómo surge esta murga? La murga surge ya hace varios años bastantes más de seis diría y surge como una búsqueda de estudiar el género murga de solo mujeres en su momento esa era la búsqueda y después bueno se fue desarrollando el espectáculo siempre toda murga tiene esa búsqueda de tener un espectáculo y bueno fuimos armando de a poco y siempre presentándonos con lo que íbamos teniendo nos íbamos presentando hasta que por fin le pudimos dar forma a Descarte que es un espectáculo completo digamos con todas las partes que tiene que tener un espectáculo o casi todas el vestuario era puesta en escena la música toda creada por nosotras ¿Cuántos han trabajado para llegar a este espectáculo? Y trabajamos este espectáculo ¿Arrancó? se podría decir cuando pudimos viajar a Uruguay cantamos ahí en Montevideo el encuentro de mujeres murguistas y disidencias y ahí es como que se nos contagió toda una fuerza que viajamos con otra murga que era Baila la Chola entonces pudimos aprender ahí en la convivencia de cómo escribir cómo funcionar para que para que llegue a esto ¿no? un espectáculo así que arrancó en el 2019 ese verano ahí nos tuvimos que meter un poco para adentro pero bueno seguimos escribiendo aprovechamos un poquito mejor el tiempo sin estar yendo de un lado para el otro así que llevamos como casi tres años estrenamos en diciembre así que ahora ya va a ser casi a ver si terminamos el año sacando el espectáculo afuera ¿es la única murga feminista en la ciudad? y se podría decir que sí pero le decimos murga de mujeres y sí somos feministas y el espectáculo habla de todo ¿no? de todo lo que puede pasarle a alguna persona en el trayecto de su vida y bueno es eso que nos vayan a ver así se puede comprender un poco más el título que se llama Descarte y habla de eso ¿no? de poder descartar así como sensaciones poder descartar pensamientos viejos como por ejemplo no sé el lugar que siempre se le puso a la mujer en la historia ¿no? bueno poder descartar también y saber que fuimos descartadas un montón de veces y también poder reinventarse nosotras salimos a hacer un espectáculo sin fondos y por ejemplo nuestro vestuario está totalmente hecho con material reutilizado que son bolsas plásticos cosas que fuimos recolectando y bueno de eso se trata bueno queda hecha la invitación allí sí jueves primero de septiembre 21 horas en el Teatro Colón vamos a estar ahí con un espectáculo de hora y veinte aproximadamente compartimos información de último momento referida al deporte porque la selección argentina de básquetbol tiene nuevo técnico se trata de Pablo Prigioni que reemplazará a Néstor el Che García al frente del seleccionado argentino de básquetbol que participará de la próxima America Cup y de la ventana FIBA rumbo a la clasificación hacia el mundial la confirmación corrió por cuenta de la propia Confederación Argentina de básquetbol luego de que 24 horas atrás informara que Gonzalo García integrante del staff técnico del ex técnico de Peñarol iba a quedar a cargo del equipo lo cierto es que finalmente Pablo Prigioni tras la salida bastante polémica por cierto del Che García Prigioni y entonces el nuevo técnico de la selección les contamos que abrirán un concurso provincial para remodelar la sede del colegio de magistrados la intención es que conserve su valor patrimonial y que se ajuste a las necesidades del colegio desde hace un tiempo estamos viendo que tenemos necesidades en nuestra sede que el inmueble actual no la satisface y nos veíamos medio limitados por la condición de bien que integra los bienes preservados dentro de nuestro municipio y bueno se nos ocurrió ver la posibilidad de buscarle una solución a esto y bueno así fue la vía del concurso de proyectos que permitan darle satisfacción a nuestras necesidades sociales y compatibilizarlo con la condición de bien integrante de los bienes preservados así que junto con la municipalidad y con el colegio de arquitectos hoy hemos celebrado un convenio en el cual vamos a llevar adelante un concurso de anteproyectos para que los profesionales especializados en la materia nos digan cómo podemos llevar adelante esta idea ¿es un edificio que pertenece a lo que es un bien patrimonial de la ciudad? así es por lo que nos han comentado es un chalet que por ahí no dice demasiado pero la historia está vinculada a que era un era un bien característico o pone en evidencia una construcción de una época y a un conjunto urbano que eso es lo que lo ha hecho estar dentro de aquellos bienes que están que son objetos de preservación en el municipio la idea después es poder realizar distintas actividades en esa sede exacto lo que tratamos es de preservar aquello que caracteriza el inmueble y dentro del mismo y sin alterar esas características poder generar las reformas y modificaciones que nos permitan un mejor desarrollo de nuestras actividades sociales que pasan por la capacitación queremos tener espacios amplios y cómodos para que quienes concurren a estas actividades lo puedan hacer además es un punto de reunión camaradería recreación y bueno queremos tener una linda sede para nuestros asociados y para todos los que colaboran con nosotros y participan en nuestras actividades Recorremos la provincia de Buenos Aires nos vamos a la ciudad de Pinamar en las últimas horas hubo importantes reuniones estamos hablando de los taxistas que le solicitan al gobierno local que facilite el trámite de las habilitaciones allí estaba entonces la directora de tránsito vamos a compartir entonces el testimonio estamos repetimos hablamos de la ciudad de Pinamar y el conflicto de los taxistas estamos tratando de sacar un proyecto nuevo de ordenanza y nos pusimos de acuerdo con algunos temas ayer estuvimos en jefatura de gabinete con ellos reunidos y hoy fuimos al consejo del liberante básicamente lo que ellos no quieren es tener que venir a renovar su habilitación cada vez que les vence la BTV ellos quieren que la habilitación dure lo que dura la habilitación de la unidad y si traer la BTV pero no que sea un requisito para tener su habilitación vigente ¿qué es lo que dice la ley en este sentido? en este momento la normativa es anterior a la BTV entonces no nombra la BTV como un requisito nosotros lo que queremos ahora desde el obviamente el cuerpo legislativo con mi colaboración y la asociación porque estuvimos un año trabajando la normativa esta con la asociación es que la BTV sea un requisito para poder tener el vehículo activo ¿y eso es lo que rechaza los taxistas? ellos no ellos no lo rechazan es decir nosotros ponemos de acuerdo con la redacción quizás del artículo ellos no están en desacuerdo contraer la BTV lo que no quieren es que la habilitación se les venza con el vencimiento de la BTV ¿eso obligaría a los vehículos a llevarlos a un lugar para hacer la verificación? claro hoy por hoy no porque nuestra área está digitalizada con lo cual lo único que tendrían que hacer ellos es cuando la BTV se vence es ingresar por sistema digital de taxis la habilitación nueva con la vigencia de la BTV y ya está no es tan complicado tampoco llama la atención digamos porque hasta pidieron tu renuncia ellos por eso pidieron mi renuncia sí hoy de vuelta la volvieron a pedir la verdad que a mí me sorprende muchísimo porque es una ordenanza que se está trabajando hace un año con la asociación de taxis en conjunto no es una decisión ni del cuerpo legislativo ni mira como funcionaria yo colaboré con lo que en el área pasa en la práctica pero ellos participaron a través del ex presidente de la asociación en la elaboración de esta nueva normativa ellos sostienen que bueno ha habido varios casos donde no le dejaron la posibilidad de renovar la licencia ¿qué va a pasar con ellos? ¿sigue estando firme esta decisión o van a flexibilizar? no en principio nos pusimos de acuerdo hoy en el HCD y ellos están de acuerdo en poder actualizar los datos cada vez que la BTV se venza y hacer una inspección anual de las unidades el tema bueno era modificar esa normativa que lo que decía el artículo era habilitación de la renovación de la renovación de la unidad y ellos quieren que dé actualización de datos se va a modificar ese articulado pero nos pusimos de acuerdo ¿esto va a corresponder también para los remises? ¿está previsto algo así similar? los remises todavía la verdad que no trabajamos en la normativa pero también aplica los remises también y todo transporte público por ejemplo es más importante porque la municipalidad es responsable mañana comienza el mes de septiembre y con ello por supuesto y esperamos que lleguen las lindas temperaturas muchas personas empiezan a cambiar sus comportamientos alimenticios sobre todo en la etapa previa al verano y sobre este tema dialogamos con los especialistas es una época muy en particular que la gente se preocupa por cuidarse aunque cualquier época presta para esto pero me parece importante recalcar un par de cosas desde la alimentación para tener en cuenta para armar una dieta más saludable y bueno y así llegar con más energía y también la gente quiere llegar un poco mejor ¿no? aprender a comer por sobre todo ¿no? licenciada porque mucha gente pasa el desayuno de largo porque se levanta muy sobre la hora de ir a trabajar o de ir al colegio y es tan importante y además hacer las cuatro comidas exacto creo que hay distintas estrategias desde la parte nutricional depende de cada persona obviamente pero para la mayoría de las personas realizar cuatro comidas es una estrategia de llegar sin hambre a la siguiente de bajar un poco la ansiedad y hacer las cuatro comidas completas y equilibradas nutricionalmente es fundamental para llevar una dieta saludable llega septiembre llega la primavera y no hay excusas para comer ensalada ahora no hace tanto frío obvio la idea es comer un poco más liviano se presta más porque en invierno bueno obvio vamos a comer comidas que son un poco más pesadas y armar una buena ensalada completa con todos los nutrientes creo que está bueno o no hay mitos que dicen 50% de dieta 50% de deporte 80% de deporte 20% de dieta 80% de dieta 20% de deporte ¿cuál es la más acertada? yo creo que todas son importantes y que va a depender de cada persona en particular creo que hay que buscar un punto de equilibrio entre la actividad la alimentación el agua pero si es verdad que también podemos darnos nuestros gustos siempre y cuando en el día a día lo que es trabajo casa colegio estudio llevemos una alimentación saludable para que sostenga ese equilibrio ¿no? no de nada de sacar todo sino de tratar de a veces darse un gustito porque el cuerpo también lo necesita creo que también es aprender a comer lo que cada uno necesita en base a sus requerimientos nutricionales y también poder elegir otras alternativas que quizás no son tan saludables pero que entran en ese equilibrio para darnos ese gusto de algo rico ¿cuáles son las frutas y verduras que están en estación en este momento? en este momento todavía no arrancamos la primavera pero bueno se van a venir todo lo que es más fresquito la palta bueno todo lo que son las frutillas las fresas y siempre tenemos las frutas de todo el año como manzana banana pero me parece que hay que incluir todos los colores no tanto la fruta pero si las de estación porque las de estación son las que tienen la mejor capacidad de absorber nutrientes de ese momento y veremos entonces si con la llegada del mes de septiembre comienzan las lindas temperaturas vamos a repasar cómo va a estar el clima mañana jueves primero de septiembre y por qué no el resto de los días para mañana un cielo algo nublado pero con una máxima de 19 grados buenas noticias la mínima de 9 grados tendremos realmente un muy lindo jueves por supuesto que también vamos a repasar cómo va a estar el viernes y también el próximo fin de semana atención porque el próximo viernes puede bajar la temperatura sí confirmado 14 grados de máxima y una mínima de 8 pero el sol vuelve a salir siempre el sol sale para todos el sábado tendremos una máxima de 17 y una mínima de 2 el domingo 21 grados de máxima mire qué linda temperatura con una mínima de 5 y ya el lunes comenzando la próxima semana la máxima asciende a 23 grados no nos podemos quejar cómo va a estar el clima mañana jueves en las diferentes localidades que estamos llegando en este momento como por ejemplo Tandil para mañana esperan una máxima de 22 grados y una mínima de 5 Miramar tendrá una máxima de 18 grados y una mínima de 10 la ciudad de Necochea una máxima de 18 grados y una mínima de 7 y la ciudad de Pinamar para mañana espera también muy lindas temperaturas con una máxima de 20 grados con esta información entonces y con estas hermosas imágenes les decimos hasta la próxima hasta todas las ediciones del día de mañana jueves que tengan una linda noche y que terminen el día sonriendo y que termina el día de mañana y que termina el día de mañana y que termina el día de mañana y que termina el día de mañana